Buen día Es otra mañana, otra mañana en el patio Cortamos el pasto ayer Pasamos la bordeadora Y bueno, vine a ver como estaban las flores La cervejilla, perdón, la salvia celeste está por darme florcitas Las escabiosas también La gaura que está acá está creciendo Le están saliendo hojitas Así que yo creo que en dos o tres meses va a tener flores Acá la salvia rosa Es un pedacito que rompieron los gatos y lo puse acá Y ya estaban dos flores Por suerte Le gustó el lugar Y bueno, acá tengo la salvia violeta Está todo mejor, está mejor el patio Está creciendo el pastito De a poquito El cantero de a poco se va llenando de flores Algunas cervejillas ya están muriendo Y me están dando las chauchas Este es mi color favorito Me están dando las chauchas Que tienen las semillas Si querés que la planta te dé semillas Tenés que Conservar las flores Es decir, no las tenés que cortar para florero Ni nada así El año pasado yo cortaba muchas flores para florero Pero viven tres, cuatro días Y en la planta viven Hasta tres semanas Entonces es una pena Es una pena Es una pena sacarle flores Miren qué altas Estas escadiosas Altísimas Son altas como yo Mido 1,60 Bueno, no 50 Hay muchos Muchos A ver si acá se ve ¿Qué más quería mostrar? Ah Les puedo mostrar La gaura rosa Que ya está Dando flores De a poquito Están más grandes De a poco Va saliendo en el cantero La gaura Se va estirando Y acá están las florcitas rosas Hay blanquitas Y rosas Y entre todo esto Está creciendo el cosmos Está creciendo Hermoso Súper alto Miren esto Y bueno Creo que eso sería Todo por hoy Aquí